Vamos ahora a aprender algo muy sencillo que es el uso de los POP y los VCA Estos están ahora en la sección de Output Pero aquí tenemos la opción de Output y la opción de PCA Entonces vamos a empezar con los BCAs que damos clic aquí y entonces aparecen hasta 8 Y en el caso de los POP Groups son 6 Vamos a ver en qué consisten cada uno de ellos Los BCAs tienen la característica de ser, vamos a decir así, formas de agrupamiento O para agrupar algunos canales Y de esta manera utilizarlos poniéndoles mute O escuchando todos esos canales como uno solo Con la ventaja de que puedes utilizar el fader para subirles o bajarles Por ejemplo, se dice que la batería debería estar en uno de estos BCAs Por si acaso es necesario bajarle el volumen a toda la batería En vez de estar bajando canal por canal Lo que haces es justamente bajar solamente el canal que corresponde Ahora bien, ¿cómo es que se asigna? Es también muy sencillo Lo que haces es dejar apretado el botón de PCA Como en este caso Y entonces te aparecen los botones que Este... Que quieras tú seleccionar Y entonces vamos a buscar Digámoslo así, los botones del 1 al 3 Que son los que nos interesan Y entonces los vamos a seleccionar Seleccionamos el botón número 1 Y el 3 Ya los seleccionamos Y estos ya quedan asignados Al BCA número 1 Los soltamos Y fíjense lo que sucede Aparece que está este iluminado Y solo del lado izquierdo Y solo eso Aparecen los 3 canales que fueron seleccionados Y son los que me interesa Que este funcione De tal suerte que si por ejemplo Yo echo a andar la música Que la tengo muteada Escuchamos la música Entonces yo puedo mutear Esos dos canales El 1 y 2 A través del BCA O puedo escucharlos En mis audífonos Todos los que están Todos los canales Que corresponden A mi BCA O bien Le puedo bajar el volumen A esos canales O le puedo subir Un poquito más Eso es para lo que me sirve El BCA Ahora ¿Cómo funciona el pop? El pop Funciona Vamos a decir Casi de la misma manera Que el BCA Pero la diferencia Es Que el pop No tiene volumen Es prácticamente lo mismo Pero no tiene volumen Ahora Vamos a decirlo así ¿Para qué te sirve? Pues para Si tienes un cantante Pues de inmediato Localizarlo Ahora Quito entonces El BCA Y fíjense Cómo se vuelve todo A la normalidad Digamos ¿No? Entonces ahora vamos a Seleccionar en el pop 1 Lo dejo apretado Y entonces Busco los canales 1, 2 y 3 Y lo selecciono Y una vez que lo selecciono Entonces Lo quito Y miren ustedes Aquí están Pero aquí No le puedo poner Mute Ni le puedo poner Este Solo Ni le puedo bajar El volumen Solamente me los identifica Me identifica Que aquí están Pero esto es muy útil Porque si ya tengo Ocupados Mis BCAs Y quiero tener Rápidamente La ubicación De un guitarrista Con sus Diferentes Este Pedales O con Este Su micrófono Personal Pues de inmediato Tengo todo lo que esté Relacionado con él Y ahí puedo De inmediato Visualizarlo Como es el caso Del BCA Que decíamos Que Nos permitía Este Ubicarnos Rápidamente Que es lo que Acabamos de hacer Si es que Ya aprendimos A utilizar Los BCAs Y los POP Que es Muy sencillo De usar Nos vemos En la próxima